La historia de la llamada Torre Umbría El papel del torrero era vigilar las costas onubenses al visor de piratas berberiscos en 1577. Desde esta torre y allí enfrente se pondrían mis compañeros y nos avisábamos si veía algún barco del enemigo de los piratas berberiscos. Nosotros nos comunicábamos por la madera haciendo fuego, el espejo dando contra la luz del sol y las banderas haciendo señales de movimiento. Como podéis comprobar desde aquí teníamos una vista estupenda para ver si se acercaban a las costas o los posibles ataques de los piratas berberiscos. Nosotros ante posibles ataques hacíamos uso de los cañones para darle guerra al enemigo. ¿Qué es eso que se acerca por el horizonte? Ah, es un barco de pesca. Pues soy el marqués de Gibraleón, don Alfonso Diego López Pino de Sotomayor y Guzmán. Nos vamos a trasladar al 1614 que fue el año cuando se terminó de construir esta torre. Se empezó en el 1577 durante el reinado de Felipe II y se terminó en el 1614, como ya he dicho, en tiempos de Felipe III. Pues mi papel como marqués de Gibraleón era más o menos controlar la zona y mandar a quienes tenían que vigilar los horizontes de las costas españolas, vigilando que no llegaran los piratas berberiscos. En esta torre transcurre la historia que a continuación les voy a narrar. Ah, y custodiando el horizonte y defendiéndonos de los ataques berberes, tened por seguro que estamos protegidos. ...del barco de los terribles piratas berbericos. Rahar, Abdul, demostrémosle la furia de los piratas berbericos. Antes te la tendrás que ver con nuestra guardia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que tuvo Punta Umbría en la historia de Huelva y de su protección. Con motivo de ello, el Ayuntamiento de Punta Umbría, haciendo coincidir con el Día Mundial del Turismo... ...ha organizado una jornada de puertas abiertas con una recreación histórica teatralizada... ...para mostrarle a puntaumbrieños y visitantes lo que se cocía el funcionamiento real de la Torre Umbría. Esta interesante e histórica iniciativa se realiza gracias a los alumnos del Taller Teatrísimo... ...el Taller de Teatro de la Casa de la Juventud y al Grupo Lítore Lux... ...que se encargan de hacer recreaciones históricas por toda España. Los torreros arriba y el prota, nuestro héroe, también arriba. ¡Venga, vamos! ¡Prescate de mi hija! Os hará entrega, como manda la tradición, el monje. Coge del oro, pero no le hagáis daño, por favor. ¡Quieta! ¡Esto está vacío! ¡Ah!